Hola, soy Nelo Ceballos y esta es la recomendada, lo mejor de las series y películas de la pantalla. Grande, chica, mediana, no importa el tamaño, si es un teléfono, si es en el cine, el punto es que esta es la recomendada. Resulta que la Asociación de Directores de Fotografía de Estados Unidos ya ha dado a conocer los nominados a sus premios este año. Entre los film dominados están Mank, El Juicio de los Siete de Chicago, Nomadland y las categorías incluyen también series, miniseries, documentales y comerciales. Y bueno, y de las películas que te acabo de nombrar, sus fotógrafos, Eric Messerschmidt para Mank, Fidon Papa Michael para El Juicio de los Siete de Chicago, Joseph James Richards para Nomadland, Newton Thomas Sigel para Cherry y Darius Wolski para News of the War. Bueno, pues ellos están conteniendo, recuerden que el año pasado se lo llevó Roger Dinkins por 1917 y además ganó un Oscar en Mejor Fotografía. Mank es una biopicture sobre Herman, guionista de Ciudadano Kane, que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, dirigida y estrenada allá en 1941. La película toma como base un viejo guión escrito por Jack Fincher, padre de David Fincher, justamente antes de morir en el 2003. Pero el guión fue escrito por su difunto padre Jack antes de que hiciera Alien 3. Imagínate, David Fincher es el director y Jack es su padre. Bueno, Mank ha tenido muchísimas nominaciones, estuvo nominada en los Globos de Oro, en los Premios BAFTA, en el American Film Institute, en el Critic's Choice Award, en el Sindicato de Directores. Bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas nominaciones y muchísimos premios. ¿De qué trata Mank? Bueno, pues resulta que en 1940 el estudio de cine RKO contrata a Orson Welles, cuando Orson Welles tenía 24 años, bajo un contrato que le da el control creativo total de sus películas. Y para su primera película llama al alcohólico Herman J. McEwix para escribir el guión. Esa película es Ciudadano Kane. Y esta es la historia de cómo fue escrita el director David Fincher, completa sobre un viejo guión de su padre, un soberbio homenaje al proceso de creación que también es denuncia del mecanismo del poder. Hoy Netflix produce la película y se lleva los laureles. Bueno, Mank es el undécimo largometraje de David Fincher y termina con las palabras, la magia de las películas. Es un regreso triunfal sin duda al cine en forma de largometraje para el director después de su paso por la pequeña pantalla en el drama asesino de la serie Myth Hunter, que está fabulosa. Y la antología animada Love Dead Plus Robots, incluso si hay una ironía de que, de que bueno, de que pues el cine es muy probable que se tenga que experimentar en la televisión o Dios no lo quiera en un teléfono como ya está pasando. Bueno, la recomendada de hoy es Mank para que la veas y la disfrutes por Netflix. Y esta semana los fans enloquecen con la poderosa Natalie Portman, pues salió en unas fotografías luciendo sus músculos en la filmación de Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder, la cuarta aventura del dios Asgardiano interpretado por Chris Hesburgh, es una de las producciones más esperadas por los fans de Marvel. El rodaje de esta película se está llevando en Australia y pretenden estrenarla el 6 de mayo del año que viene. El giro que ha propuesto el director Taika Waititi en convertir en Mighty Thor a Natalie Portman hace que Jane Foster regrese una vez más al universo Marvelita. Recordemos que el personaje había sido un poco o más bien bastante decepcionante en las dos primeras películas de Thor. Algo que a Natalie Portman la había dejado bueno con un mal sabor de boca, pero con esta propuesta dijo sale yo voy. Así que muy pronto veremos a la ex de Thor convertida en una heroína con martillo. Bueno y junto con ella va a estar Chris Pratt, Karen Gillian, Dave Bautista, Christian Bale como villano y hasta Matt Damon con un nuevo cameo. Sin embargo, el regreso de Natalie Portman es uno de los más esperados del film. Y bueno, la recomendación además de Thor es este film australiano canadiense bastante locochón. Necrotronic la película está dirigida por los hermanos Kean Roachstorner y Tristan Roachstorner y es una especie de ciencia ficción, terror y mucha comedia. Con la guapísima actriz Mónica Belushi, Ben O'Toole y Tess Haubrick. ¿De qué trata? Bueno pues resulta que un hombre descubre que es parte de una secta mágica que da caza y destruye a demonios por internet. Bueno, lo más importante que uno debe saber sobre esta película es que Necrotronic es un placer verdaderamente culpable para cualquiera que esté en la onda gore y los chistes planos. Pero bueno, vamos a ir por partes. Esta es la segunda obra de Kean Roachstorner, su primera gran producción Winewood y la mayor parte de su estilo también aparece aquí. Eso significa mucha acción, cantidad decente de sangre, pues mucho valor para mostrar tanta sangre, personajes de estilo cómico y diálogos bastante cursi. Y bueno, la buena noticia es que todo esto funciona muy bien en este tipo de película. El concepto básico de Necrotronic es como caza fantasmas, pero con una clasificación R. También hay muchas referencias a los clásicos del terror como Hellraiser y El Exorcista. Bueno, pero no mucho. La actuación no es el lado más atractivo de esta película, aunque Mónica Belushi claramente está exagerando. Por eso estoy seguro de que ese no es el punto de esta producción. Y después de ver esta película Winewood, pues sabía que Necrotronic sería una muy buena apuesta. Realmente una de las mejores películas de zombies o de demonios o de lo que sean que sean estos seres del inframundo. Sin duda, una de las mejores de los últimos 20 años. Así que cuando dije que esta película estaba saliendo, de volada me puse a verla. Tiene una sensación clásica de culto como Sean de los Muertos, con toda la ciencia detrás de cazafantasmas. Una buena comedia, insisto, y suficiente trama y giros para mantenerte mirando hasta el final. Necrotronic, la recomendada por Amazon Prime Video. Yes Day, una de las películas más vistas en Netflix este fin de semana. Con Jennifer Garner como protagonista y el actor venezolano Edgar Ramírez. Ambos como los padres de tres peques. Esta es la terapia que necesita cualquier padre para desaburrirse. Yes Day es una comedia familiar donde los padres van a decir que sí a todo lo que sus hijos quieran durante un día. Con ciertas reglas. Para la película pensó en el director puertorriqueño Miguel Arteta. Porque habían trabajado juntos en otra comedia familiar. Me refiero a Jennifer Garner. Y Miguel Arteta se inspira en el libro de imágenes de 2009 de Amy Krauss-Rosenthal. En el que se reivindica a los padres de la culpabilidad por los tantos no que deben decir a sus hijos en el proceso de crianza. Aunque por momentos se pierde el hilo y parece que estamos viendo las frustraciones de la mamá por ser mamá. Bueno, está entretenida. Me hubiera gustado más ver a Salma Hayek y a Adam Sandler en estos personajes. Pero bueno, casi me convencen. Aún así, para mí la recomendada es Yes Day. Te vas a divertir. Y lo que también no me convence es los nominados a los Oscars 2021. Echemos un repaso a Mejor Película, El Padre, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minari, Historia de una Familia, Nomadland, que yo creo que es la preferida, Una Joven Prometedora y Sound of Metal. El Juicio de los Siete de Chicago. Y bueno, obviamente no está TN, pero lo bueno es que sí está David Fincher como nominado a Mejor Dirección. Al igual que por primera vez dos mujeres a propósito de aquelarre. Bueno, Thomas Wittenberg por otra ronda para Mejor Dirección. David Fincher por Mank. Lee Isaac Chung por Minari. Y por supuesto, Claude Chajo por Nomadland y Emerald Fennell por Una Joven Prometedora. Y para mí, Nomadland es la ganadora de los Oscars de este año a Mejor Película y Mejor Dirección. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. La recomendada de Netflix, obviamente, Yes Day para que te pases un rato tranquilito en compañía de tu familia. O bueno, si la quieres ver tú solo, pues también puedes chutártela tú solito. Soy Lalo Ceballos, gracias por permitirme estar contigo el día de hoy. Yo me voy, quédate en sintonía de la Que Buena 107.1 FM desde Tlapacoya en Veracruz. Nos vemos pronto.